Es soltero. ¿Cuerpo tallado? ¿Eh? Cuerpo tallado. Cuerpo tallado. Yo le digo una cosa. Es rubio. No es Tacho. Tacho ya está firmado. Tacho está firmado y va a estar en la cocina del show. Fuente un aplauso. ¿Qué era? ¿Cómo sabés? ¿Otro hombre? Y digo esto y me voy a la nota de Edith. Es deportista. ¡Ay! Piénsenlo. Me encanta. No, no, pará. Es jugador. Es jugador en actividad. Le dicen en el manguera se silbao. ¡No! Señor, sí. ¿Es de tenis? Sí. Vamos a ir a la nota. ¿De dónde? ¿A qué juega? Me encantan los deportistas. Dijo Barbie. Me gustan todos a Barbie. El ogro Fabiani. Por ahí. Señoras y señores, vamos a ir. El ogro. El ogro Fabiani dijo. ¿Cómo le salió el ogro Fabiani? Y lo quieren cazar al ogro, claro. El ogro es una. Está en la garra de adentro. El ogro es una papa, ¿no? Juega al fútbol.